Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar ya con el tema este. Os damos la bienvenida en nombre del enjambre al concurso de fotografía que hemos organizado que está dentro de las programaciones en el caso del enjambre de este otoño. Empezó el año pasado con dos saldas el 24 y el 25 de noviembre en la Casa de la Cultura, que ya la están echando en el comunitario. Y luego, pues, la otra actividad era esta, el concurso, que está aquí en Tapaquilla con la exposición, en este saón que la Peña Cultura siempre es muy prinda y se lo ofrece a todo el mundo. Y ya está. Y más, pues, podemos empezar con la entrega de... En primer lugar, vamos a entregar un diploma, un pequeño diploma a todos los participantes, a todos los que han participado con la exposición. Y ya a continuación, pues, ya enlazamos con la entrega de premios. Así que, bueno, el primer participante, Manuel Sánchez Romero. Carmen María Pérez Moreno. Manuel Sánchez Romero. ¿Cómo está Manuel Sánchez Romero? No, no está Manuel Sánchez Romero. Lo ponemos por ahí. Así que... Pablo Piñera Cantillo. Rubén Latino, Salt de Paya. Bien. Me está presunto muy bueno. Alfonso Blancaja, Tire. La Benjamina Aro Blanca Castillero La Benjamina 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 Bueno, y queríamos agradecer hasta los premios dados pero queríamos agradecer en primer lugar a los participantes por participar, porque ahí no sería posible esto al jurado queríamos dar las gracias al jurado que sin ellos lo han votado y que no veo ninguno por aquí ahora mismo, pero bueno, darles las gracias a la Peña, que siempre me brinda este local a la librería Guadalquivic, que ha colaborado en recoger las fotos y luego, posteriormente en que la gente pueda recogerlo allí y al ayuntamiento y gracias a ellos hemos podido financiar esta actividad y volviendo con la Peña pues queremos que el presidente de la Peña venga por aquí que le queremos entregar una placa yo quiero más de la red la placa la asociación enjambre a la Peña cultural y creativa en agradecimiento al apoyo continuo a nuestra asociación y por el fomento de la cultura en nuestra actualidad votando en diciembre de 2010 muy bien aplausos 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 Un hombre de cartón, de niño Era su madre, una playa sola, sin niño Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, un barco de papel, perdí Era su madre, un hombre de cartón, de niño Era su madre, una playa sola, sin niño Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Era su madre, que venía de perro, un tibio Gracias por ver el video.